Gustavo Ceratio, hola Gustavo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo vivís esto en el momento previo a la presentación de Soda en la plaza? Y bueno, estoy cayendo un poco, porque en realidad venimos hace un par de días, hace poquitos días que seguimos cayendo, ¿no? De una gira, y no es que no tuviera la dimensión de la situación, pero ahora que estoy en Buenos Aires, te digo, ayer salía la noche y había gente en la capital, no es que anduve por acá, en la capital que todo el mundo me preguntaba cómo iba a ser el Soda en la plaza, qué hora iba a ser, o sea que la expectativa incluso me trasciende, ¿entendés? ¿Tuviste algún comentario de gente que haya tocado acá? Sí, tuve comentarios del Calamaro, de los virus, de lo espectacular que es el tema de tocar en la plaza y la vibra que hay, hace poquitos días estuvimos hablando justamente de eso, porque también queríamos interiorizarnos, por otro lado, mi cuñado vive aquí en la plaza, lo vengo más o menos a menudo, así que estoy más o menos cerca de cómo es la historia y un poco la conozco. Y bueno, ¿cómo viste? ¿En qué momento de Soda los agarra este artucal? Bueno, por Soda nos agarra bien en soldados. Y este, bien, a mí me encanta el show que estamos haciendo, está realmente muy testeado, a pesar de que nunca es igual, pero está testeado en lugares increíbles, de donde venimos, Colombia, el interior, Venezuela, Perú, se alcanza acá la copita. Y este... Y por otro lado, ¿qué sé yo? Para nosotros es muy importante, porque es el show probablemente más grande que hagamos este año, es como una despedida del año también, y es un festejo por una ciudad de la cual tenemos mucho arraigo, por muchas cosas que pasaron, no sé, las veces que hemos venido a tocar, y, bueno, la cercanía, vas a ver tantas cosas. Pero en este momento, combinamos, es que es una etapa bastante particular de Soda. Hay una evolución que es negable en un tiempo a esta parte, o sea, desde los comienzos de Soda. ¿Y cómo vos podrías describir esta... ¿Cómo te puedo decir? Este cambio. Bueno, esta mutación es una especie de viveza, ¿no? Criolla, creo yo. De ir adecuándose a los tiempos, y además de ir sintiendo que en la música uno es una especie de niño, ¿viste? Que está jugando con nuevos juguetes, o sea... Te cansás de hacer lo mismo. Y probablemente porque no somos un grupo purista que haga rock and roll, o que haga blues, o que haga, qué sé yo, no sé, cumbia, digamos. No elige un estilo para hacer específicamente un género, sino que trata de desplayarse lo más posible en cosas que te gustan, qué sé yo, y la mixtura de todo eso. Entonces, es un grupo que cada vez que hacemos un disco, pretendemos no hacer lo mismo que ya hicimos. O sea, la vivencia vive o el nuevo. ¿La vivencia en este caso puede haber sido, por ejemplo, en su momento, en el primer disco, decir, bueno, vamos a darle a la gente joda lo que están queriendo en este momento particular, y después nos metemos a hacer algo más de lo nuestro, algo más de lo que nosotros sentimos? No, porque en realidad realmente lo que hacíamos... Nunca hubo como una falsedad de darle una cosa por otra, digamos. No es que nosotros planeamos nuestra carrera, porque es absurdo pensarlo... No, 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 una evolución. No, pendejo, o sea, cuando hicimos ese primer disco, era lo que nos gustaba hacer, lo que nos interesaba, y hoy lo veo con, o sea, una época de mucha alegría, o sea, bueno, fue muy importante cuando era el primer disco, deseábamos hacerlo, era lo que estábamos tocando, cuando nos encontramos con algo nuevo, hacer un disco, escucharnos sonado, como cuando uno escucha la grabación de la voz de uno, que es raro, eso soy yo. Después, lo que fuimos es mejorando nuestra relación con los estudios, con la gente, con saber que es un show. Un poco otros compromisos. El manejo de la energía, ¿no? El manejo de la energía fue una cosa que te va dando, por ahí, el crecimiento, o sea, cómo manejar la energía. No puede tener la misma energía cuando tenés 24, cuando tenés 30, o sea, no es la misma. O sea, la dosificabas, buscás otra manera. Yo antes me quedaba fónico al segundo tema, ¿entendés? Pero digamos que... ¿Eso era más real? No, era ese momento.